Hacíamos esta programación, una programación especialmente para la mujer, una programación en donde lo que buscamos es que crezcamos juntas. Yo digo que ni yo ni usted, pues estamos preparados todavía para poder quizás vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, pero nos preparamos. Estamos como que cada día aprendiendo a caminar en el Señor, estamos aprendiendo a buscar agradarle al Señor y así que tanto usted como yo estamos en una escuela, en la escuela de la vida, en la escuela que el Señor nos ha puesto para que podamos nosotros caminar conforme a su voluntad y sobre todo vivir de acuerdo a lo que Él manda. ¿Para qué? Para que podamos un día estar gozándonos en su presencia plenamente. Así que vamos a iniciar con el tema Te veo en el cielo, basada en la escritura de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1, traducción en lenguaje actual. Una vez más, quiero leerla para que podamos darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Dice aquí, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. ¿De quién se estará refiriendo el Señor? Aquí vemos cómo se está hablando de la vida como una carrera, una vida en donde nosotros vamos tratando de ir al paso, algunas veces un poquito más rápido, algunas veces un poquito más lento, pero siempre tratando de llegar hacia la meta. Aquí tenemos al apóstol Pablo, que es el que identifica prácticamente la vida como una carrera y en otras ocasiones también nos habla, como cuando él dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado mi fe. Aquí, el apóstol Pablo, que es a quien le atribuye el libro también de los hebreos, dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de un lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Cuando él habla de las personas que están a nuestro alrededor como testigos, está hablando de personas que ya murieron, personas que ya partieron con el Señor. En Hebreos capítulo 11, que es el capítulo anterior de lo que nosotros leíamos, porque leíamos Hebreos 12, el versículo 1, en Hebreos 11 habla sobre la fe. La fe, como esa escritura que nosotros conocemos, que la fe es lo que se espera, la convicción de que algo va a ocurrir, aunque uno no lo vea. Sin embargo, también habla de todas aquellas personas que se movieron por fe, que caminaron por fe, que recorrieron la carrera por fe, pensando en que iban a recibir el premio por el cual ellos estaban luchando. Habla de todas aquellas personas que estaban esperando la venida del Señor y que quizás murieron sin haber visto la venida del Señor, pero sabiendo que estaban llegando a la meta con un propósito. Y ese propósito definitivamente se iba a cumplir. Cuando estamos hablando ya en Hebreos 12, en el versículo 1 que acabamos de leer, dice todas esas personas, o sea, todos los que ya murieron, están a nuestro alrededor como testigos. Están viéndonos correr. Ellos ya corrieron, ellos ya terminaron su proceso en esta vida, ellos ya terminaron la escuela. ¿Y por qué digo la escuela? Porque también en la escuela nosotros terminamos una carrera. Ellos ya terminaron la carrera. Y después de que terminan la carrera, que se hace la fiesta tan grande porque se terminó la carrera, donde se aplaude al que terminó la carrera, dice esas personas pasan a un nivel completamente diferente al que nosotros estamos. Sin embargo, esas personas que ya partieron con el Señor, esas personas que ya terminaron la carrera, se ponen a nuestro alrededor como si estuvieran en un estadio. Ustedes saben que en un estadio, pues aquellos que están corriendo las carreras, la carrera de 100 metros, la de 400 metros, esas carreras de obstáculos, aquellas carreras de relevos, están alrededor de ahí, de esa pista de carreras, y hay todas las personas que fueron a ver esas carreras. El apóstol Pablo habla en esta ocasión como que nosotros estamos corriendo la carrera, pero tenemos testigos, testigos que están diciendo, aquel ya terminó, aquel va avanzando, aquel mira, aquel se tropezó, pero se levantó. Y están viéndonos correr, y son los testigos que están allí para estar fijándose, quienes están allí corriendo como deben de correr, y quienes están llegando a la meta. Dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Exige resistencia. Cuando nosotros llevamos una carga sobre nuestro hombro, es muy difícil que nosotros podamos correr de la misma forma en la que si no tuviéramos nada, que nos estuviera estorbando. Y dice aquí, el pecado es un estorbo. En muchas ocasiones nosotros queremos correr, pero si tenemos una carga, no vamos a poder hasta que soltemos la carga y podamos correr más fácilmente. Entonces dice aquí, el apóstol Pablo dice, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Yo quiero leerles una versión, una versión que normalmente nunca leemos. Es una versión que de pronto por ahí encontramos, y nos gustó la traducción. Es la versión palabra de Dios para todos. Y el mismo versículo, en Hebreos 12, versículo 1, esta traducción dice así, Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Qué hermosa esa traducción, ¿verdad? Es la palabra de Dios para todos. Una vez más dice así, Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Ahí nos está diciendo claramente las personas que ya corrieron la carrera y que vivieron con fe y que vivieron y que terminaron su carrera y ahora, pues, nos están rodeando. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos ya terminaron la carrera? ¿Cuántas personas posiblemente que usted amaba, que estaban muy cercanas a usted, ya están ahora como espectadores, viendo la carrera, correr la carrera, viéndola, cómo usted va avanzando y cómo de pronto alguna situación difícil la hace detenerse un poco, caminar más lento, pero sigue ahí, caminando, avanzando. Aquellas personas que ya terminaron la carrera, aquellos que están como espectadores, ya están en un nivel superior, en otro estatus que nosotros no tenemos ahorita, en un estado que nosotros quisiéramos algún día también poder estar. Ellos están gozando de el haber culminado esa etapa que nosotros llamamos vida. Esta vida aquí en la tierra. una vida que que en ocasiones no es muy fácil, pero que cuando nosotros vivimos por fe podemos seguir avanzando y caminando con la confianza plena que estamos que estamos tras la corona, tras la medalla, tras la culminación de la carrera que nos dará el paso a ese otro nivel de las personas que ya culminaron, de esas personas que vivieron por fe y que ahora pues solamente nos ven ahí a donde nosotros estamos y quizás nos están echando porras ahí, nos están diciendo tú puedes, Dayanara, tú puedes, sigue adelante, no te detengas, sigue avanzando. ¿Cuántas personas tenemos ya diciéndonos te veo en el cielo? Te veo en donde yo estoy. En el momento dado nosotros también vamos a terminar la carrera y vamos a partir. El objetivo es que lleguemos a donde ellos están. El objetivo es que nos desprendamos del pecado que en muchas ocasiones nos impide avanzar y en ocasiones nos impide llegar a la meta y que podamos correr hasta llegar a ese lugar en donde ya no va a haber tristeza, en donde ya no va a haber dolor, en donde ya no van a haber enfermedades, en donde vamos a poder decir así como decía Pablo es mejor para mí morir porque si muero voy con Cristo y si sigo aquí en la tierra pues definitivamente tengo otra responsabilidad, ¿verdad? Pero para mí el vivir es Cristo pero el morir es ganancia. Nuestra vida aquí en la tierra es solamente un trayecto, un proceso, una carrera, una carrera que nosotros pensamos llegar y culminar con éxito. Cada día se nos van presentando diferentes obstáculos, cada día tenemos algo que cumplir, cada día vamos buscando el llegar hasta el final del día con la satisfacción de decir agrade al Señor con lo que yo hice. Un día a la vez una carrera que culmina cuando nosotros estamos ya prácticamente para acostarnos en cada día. Pero son etapas que van completando el trayecto que el Señor nos está trazando para que nosotros podamos culminar y llegar hacia la meta. Pablo decía he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En este último tiempo y en estos últimos meses hemos visto a muchas personas conocidas que terminaron su carrera con tantas muertes, con tantas pérdidas para el mundo. Aquellos que culminaron su carrera en el Señor para nosotros los que quedamos fue pérdida pero para ellos fue ganancia. Ellos nos esperan en el cielo. Cuando uno muere en el Señor pasa a la presencia del Señor, pasa a formar parte de aquellas personas que están como espectadores ahora. estamos rodeados de una cantidad de testigos alrededor nuestro que nos están viendo avanzar. pero a veces la tristeza por las pérdidas que tuvimos no nos permiten caminar como deberíamos caminar. a veces precisamente esa muerte a veces precisamente esa persona que ya culminó su carrera deja en nosotros en los que quedamos un vacío en nuestro corazón. Ellos los que ya partieron desean que al igual que ellos nosotros también terminemos la carrera y que la terminemos con éxito. Ellos desean que en el momento en el que nosotros también nos toque partir podamos pasar a ese otro estado de quietud de felicidad que ellos están gozando en este momento. Pero a veces el dolor es tan grande en nosotros que ni siquiera deseos de luchar tenemos ni siquiera deseos de seguir avanzando tenemos y perdemos nuestra vida lamentándonos por el que se fue cuando esa persona ya está disfrutando cuando esa persona ya nos está diciendo fue una ganancia para mí disfruta ahora tu vida sigue corriendo la carrera te veo en el cielo te veo en el cielo quizás aquellas personas quisieran consolarnos y decir no te preocupes tú sigue adelante tú sigue luchando tú sigue disfrutando la vida tú sigue compartiendo y dando amor a aquellos que te rodean no te dejes morir porque también los que están a tu alrededor están siendo afectados por tu situación que es lo que pasa cuando la tristeza nos embarga es como que dejáramos de luchar es como que nuestra fe ya no estuviera tan fuerte como antes porque porque si nuestra fe estuviera fortalecida pudiéramos seguir avanzando tranquilamente diciendo bueno señor él ya terminó la carrera yo voy hacia ese estado también y voy a seguir luchando porque porque así como todos aquellos se movieron por fe y terminaron así yo también quiero terminarla con alegría de mi corazón sabiendo que si yo continúo caminando que si yo continúo mi carrera que si yo avanzo hasta el final pues también voy a poder disfrutar de ese momento y ver a esa persona en el cielo de la misma forma en la que él ya ahorita está disfrutando de esa bendición ellos pasaron a otro nivel están en el reino de dios y dónde está el reino de dios el reino de dios está donde está él y dónde está dios dios está en nosotros dios está con nosotros dios lo abarca todo y si esas personas ahora como dice la palabra del señor están como testigos viéndonos como en un estadio correr la carrera pues entonces nosotros podemos tener la seguridad de que esas personas no se han ido que si no las podemos ver físicamente pero el hecho de que no las podamos ver físicamente no quiere decir que no tengan vida al contrario están vivos dice la palabra del señor y lo dice aquí en ese capítulo 18 versículo 32 el señor diciendo porque no quiero la muerte del que muere convertidos pues y viviréis eso dice el señor en Ezequiel capítulo 18 versículo 32 dice porque no quiero la muerte del que muere que nos está queriendo decir con esto es que aquellos que murieron no están muertos si vivieron para el señor si están con el señor entonces si aquellos que murieron en el señor siguen vivos entonces nosotros tenemos que también buscar el vivir conforme a la voluntad del señor para también en el momento en el que nos toque partir no digamos se murió solamente pasó a una vida mejor a la vida con el señor posiblemente usted ahorita está pensando hermana que fácil para usted decir que que aquellos que ya partieron con el señor están en una situación difícil y que yo no debo en una situación mucho mejor y que yo no debo sentir la tristeza Dios nos hizo a nosotros con sentimientos nos hizo experimentar la alegría pero también nos dio el privilegio de experimentar la tristeza y porque digo que nos dio el privilegio de experimentar la tristeza dice la palabra del señor bienaventurados los que lloran porque serán consolados y la cosa es que el señor es tan tan maravilloso que dice en isaías capítulo 66 versículo 13 como una madre consuela a su hijo así los consolaré yo a ustedes como una madre consuela a su hijo así los consolaré yo a ustedes que hermoso es saber que tenemos a una madre a nuestro lado que de pronto si estamos tristes viene y nos dice no te preocupes hija todo va a salir bien no te preocupes hija puedes contar conmigo no te preocupes hija yo aquí estoy para ayudarte pero aquí tenemos al señor al señor que nos dice como una madre consuela a su hijo así los consolaré yo a ustedes entonces si sabemos de que el ser humano también experimenta la tristeza también sabemos que tenemos un consolador pero a veces nosotros rechazamos esa consolación pero a veces nosotros estamos tan metidos en nuestra tristeza y nuestro dolor que no dejamos que alguien se nos acerque y nos abrace porque a veces nos está gustando esa sensación que estamos teniendo y dejamos de aprovechar y disfrutar la vida que el señor nos está dando y nos echamos a morir por la muerte de alguien más cuando deberíamos de estar felices cuando deberíamos estar haciendo fiesta ¿por qué? porque ella ya culminó la carrera porque ella ya culminó la responsabilidad que tenía aquí en la tierra porque ahora ella está gozando de una vida súper especial y si ella está gozando de una vida especial porque no me voy a alegrar yo de lo que ella ya está experimentando ¿será que somos egoístas? ¿será que de pronto decimos ¿por qué se fue señor? porque yo le quería dar un regalo especial a ella porque ella terminó porque ella ya cumplió el tiempo que tenía que cumplir que hay dolor va a haber dolor que hay tristeza va a haber tristeza que aquel que se fue quisiera abrazar y decir no te preocupes te veo en el cielo pero tú sigue caminando tú sigue honrando a Dios tú sigue despojándote del pecado porque quiero verte en el cielo sigue limpiándote para que cuando corras puedas llegar limpio hacia el final de la carrera aquellas personas que nosotros amamos quisieran vernos felices aquellas personas que ya son ya están en ese nivel espiritual solamente viéndonos correr la carrera no quisieran que nosotros corriéramos con tristeza no quisieran vernos con lágrimas derramando quisieran que siguiéramos avanzando y que llegáramos al final esa persona que tanto amas hermanita que ya está con el señor quiere que te despojes de la tristeza quiere que te despojes de todo lo que te impida caminar quiere que disfrutes la vida que tienes ahora la familia que tienes ahora las personas que te rodean ahora que no te dejes morir que sigas avanzando que llegues al final de la misma forma en que esa persona llegó hasta el final quiere verte en el cielo y si quiere verte en el cielo tienes que seguir tu vida tienes que seguir avanzando tienes que seguir caminando no tienes que dejar que los problemas que la situación es difícil te quiten la alegría de seguir luchando sigue caminando sigue caminando con fe con la confianza plena que si terminas tu carrera un día también lo podrás ver corriendo nuestra carrera la carrera que nos ha tocado vivir nosotros estamos en este mundo y posiblemente usted diga pero es que no era su tiempo como es posible que se haya ido a estas alturas de la vida cuando todavía le faltaba mucho por recorrer cuando todavía tenía mucha vida por vivir dios tiene una medida para cada uno dice la palabra del señor en salmos 139 versículo 16 me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara entonces cuando uno de pronto dice pero como si solamente tenía 5 años de edad como si apenas estaba comenzando la vida como si tenía solamente 20 años como si tenía 60 que todavía podía acariciar a sus nietos y disfrutar a sus nietos como el señor se lo llevó en este tiempo que de pronto vino un carro y lo atropelló y de pronto le quitó la vida Dios tiene nuestros días diseñados y él sabe de qué forma trata con las personas posiblemente para la persona que se fue algo trágico posiblemente el señor está tratando con la vida de aquellas personas que provocaron el accidente pero lo importante es que aquella persona que murió en el señor terminó su carrera y trató de agradar al señor en los días que el señor le permitió vivir en los años que estuvo en la tierra en el trayecto que tuvo durante ese tiempo en el que recorrió cada uno de sus días hasta culminar la carrera dice el señor me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara así así que independientemente de como el señor y el tiempo que el señor haya permitido que esas personas vivieran el señor ya tenía un propósito el señor ya tenía el registro en ese libro ya no se había notado por ahí había dicho Dayanara vas a vivir tantos tantos años Dayanara vas a tener tantos y tantos hijos cuánto tiempo nos va a dejar a nosotros en este mundo solamente lo sabe pero qué es lo que esperamos el poder culminar la carrera y esperar allá a los que quedan aquí culminar la carrera y ver allá a los que ya nos están viendo caminar aquellos que ya terminaron su carrera aquellos que ya vivieron con fe aquellos que ya se gozaron de la presencia del señor aquí en la tierra y ahora se están gozando de la presencia del señor allá en el cielo yo sé que las palabras de consuelo cuando hay una pérdida a veces no logran hacer el efecto que nosotros esperamos yo sé que las palabras como humanos que nosotros podamos dar en el momento de dolor en el momento en el que una persona ha partido no van a llenar el vacío que dejó esa persona sin embargo cuando recurrimos a la palabra del señor cuando vemos que el señor no quiere la muerte del que muere cuando vemos de que aquellas personas que ya partieron siguen con vida y están allí alrededor nuestro viéndonos correr podemos sentirlos cerca podemos sentirlos con vida quizás no podemos hablar con ellos pero podemos seguir guardando los mejores recuerdos de ellos en nuestro corazón esas palabras que nos decían esas muestras de cariño que nos daban y disfrutar y sonreír con los recuerdos que tenemos sonreír con alegría con satisfacción vamos vamos acumulando riquezas a través de nuestra vida vamos acumulando recuerdos a través de nuestra vida vamos acumulando memorias de esas personas que nos están rodeando que nos con las cuales estamos compartiendo el día que ellos parten podemos sacar esas memorias que nosotros tenemos esos recuerdos que nosotros tenemos y disfrutar de esos abrazos que nos dieron en el momento de necesidad de esas palabras de consuelo que nos dieron de esa amistad que nos brindaron de ese amor que nos ofrecieron y tener la seguridad de que están allá también viéndonos correr viéndonos avanzar quizás el dolor ha sido grande quizás la pérdida ha sido muy grande pero recordemos para ellos fue ganancia para ellos fue lo mejor que les podría haber pasado cuando uno está estudiando tratamos de de llegar hasta ese día de la graduación y el día de la graduación se hace una fiesta enorme se terminó la carrera ya tengo una carrera cuando nuestros hijos se casan para nosotros es un día súper especial se van de casa se van de nuestro lado pero nosotros sabíamos que iba a llegar el día en el que eso iba a pasar en el recorrido de la vida hay algo seguro y es el día en el que nos toque partir nadie va a escapar de eso únicamente aquellos que que queden con vida cuando el Señor venga pero mientras tanto nosotros sabemos que va a llegar el momento en el que vamos a partir que va a llegar el momento en el que algún familiar nuestro va a tener que partir y aunque nos duela dejar a las personas que quedan podemos decir que para nosotros ese paso de la muerte a la vida eterna va a ser la culminación de una etapa para comenzar con la más especial cuando un bebé está en el vientre en el vientre de su madre tiene nueve meses para formarse nueve meses en el que esa pancita es su mundo nueve meses en donde se está creando la criatura en donde solamente escucha la voz de mamá nunca la ha visto pero sabe que existe porque la escucha cuando culminan esos nueve meses ese bebé pasa a otra etapa hay un momento de dolor para el bebé cuando él se desprende del cuerpo de la mamá y hasta llora por primera vez en su vida llora y se terminó el mundo y se deshizo el mundo en donde vivía porque la pancita ya se deshace por completo luego pasamos a otra etapa la etapa de la vida aquí en la tierra fueron nueve meses en donde él tuvo un mundo y ese mundo se destruyó para dar paso a otra nueva vida en ese pequeño mundo en donde vivía ni siquiera caminaba en el que estamos ahora ya se camina ya se avanza ya se comparte con otra gente ya se conoce a mamá pero ahora estamos en otra etapa en donde escuchamos la voz de Dios sin haberlo visto en donde sabemos de que Dios existe sin haberlo visto ese bebecito actuaba por fe y sabía que existía mamá porque la escuchaba nosotros ahora estamos en otra etapa sabemos de que existe Dios tenemos pruebas de que existe Dios tenemos la Biblia que nos habla de Dios y sabemos de que va a llegar un momento en el que nuestra carrera va a terminar aquí también en el que esos nueve meses del bebito ahí ahora se convierten en años y en esos años que nosotros ya tenemos aquí en la tierra va a llegar un momento en el que también se va a culminar para el bebé la vida aquí era lo máximo ¿por qué? porque era lo que él conocía solamente un mundo encerrado en donde solamente estaba él ahora nosotros compartimos con diferentes personas pero también va a llegar un momento en el que esté nuestro mundo se va a destruir para nosotros y vamos a pasar hacia el momento en el cual nosotros nos preparamos toda esta carrera es solamente un proceso de preparación nos seguimos formando pero nos seguimos formando en otro nivel y cuando culminemos aquí vamos a pasar a donde queremos estar en el cielo con el Señor ¿cuál era el tema de hoy? te veo en el cielo ¿quién nos espera en el cielo? posiblemente usted tenga algún familiar que le espere en el cielo tenemos a nuestro Dios que nos espera en el cielo y él quiere que terminemos la carrera él quiere que sigamos avanzando él quiere que sigamos viviendo él quiere que nos despojemos de todo lo que nos impida avanzar él quiere que dejemos aunado el pecado él quiere que dejemos aunado todo aquello que nos estorba porque nos quiere ver en el cielo porque él quiere que le veamos en el cielo a veces nosotros nos entretenemos tanto que no avanzamos como deberíamos avanzar no sabemos qué tan larga o qué tan corta va a ser la carrera y si no tenemos fecha tratemos de vivir cada día como si fuera el último amando a las personas que tenemos a nuestro alrededor disfrutando a las personas que tenemos alrededor perdonando a aquellos que nos hicieron daño despojándonos de todo aquello que hace que nuestro paso sea lento que hace que nos detengamos que hace que nos lleguemos a la meta propongámonos cada día llegar a la meta propongámonos cada día despojarnos de ese pecado que nos impide seguir avanzando ¿por qué? porque hay alguien que nos espera en el cielo porque el Señor nos dice te veo en el cielo porque Él quiere que nosotros podamos llegar al cielo y si el que nos creó nos quiere ver en el cielo busquemos busquemos el desprendernos de todo aquello que no es bueno de todo aquello que nos nos aleja de las personas de todo aquello que nos roba la felicidad que nos roba la paz si hay algo que nos estorba alejémonos si hay algo que nos está quitando la felicidad pues tratemos de buscar otras formas de poder nosotros cultivar unas relaciones con las demás personas para que nosotros tengamos felicidad porque a veces estamos tan metidos en nuestros problemas en cada una de las cosas que quizás nos están robando la paz que el Señor nos quiere dar y dejamos de aprovechar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en esta vida en esta vida en esta carrera que estamos disfrutando podemos ir y apreciar el paisaje que el Señor nos está dando pero a veces por estar sumergidos en nuestro dolor no logramos ver todo lo que tenemos cerca a veces dejamos de disfrutar a nuestros hijos a nuestros propios hijos por estar llorando la pérdida del papá la pérdida de la mamá la pérdida de otro hijo aquellos ya corrieron su carrera aquellos ya guardaron su fe aquellos ya no se esperan en el cielo mientras tanto voy a disfrutar a los que yo tengo a mi alrededor voy a disfrutar al esposo que tengo voy a disfrutar a los hijos que tengo voy a disfrutar a la mamá que tengo voy a disfrutar el trabajo que tengo voy a ir y voy a ir con alegría a disfrutar de mi trabajo a disfrutar de mis compañeros que tengo al lado sabiendo que si yo termino con éxito la carrera algún día también los esperaré a ellos en el cielo vamos a hablar con el señor amado padre te damos gracias señor porque sabemos que nos estás esperando en el cielo gracias porque sabemos que deseas que terminemos la carrera señor gracias porque deseas que que superemos todas las lecciones que nos estás presentando a diario señor permite que sigamos avanzando señor que no nos quedemos estancados que culminemos con éxito la carrera que nos has puesto señor a caminar queremos verte en el cielo señor y sabemos que para lograrlo tenemos que vivir por fe así como esos hombres de fe señor que ahora están como espectadores nuestros viéndonos correr señor permite no vivir cada día tratando de llegar a la meta tratando de agradarte a ti despojándonos señor de la tristeza del dolor del pecado señor y busquemos llegar a tu presencia busquemos culminar la carrera señor disfrutando de lo que tenemos alrededor de las personas que tenemos alrededor de todo lo que has puesto en nuestras manos señor ayúdanos a seguir avanzando señor para poder llegar a verte en el cielo que nuestra fe señor en ti llegue a su culminación total cuando cuando podamos abrir los ojos y decir señor sin haberte visto creí y ahora mis ojos te ven gracias señor gracias por por esta carrera que has preparado para nosotros gracias por cada día de vida que nos das es que lo disfrutemos señor haz que aprovechemos cada día que nos das que nos despojemos de todo rencor señor de todo resentimiento y podamos vivir livianitas señor confiando plenamente en que si corremos nuestra carrera de acuerdo a tu voluntad de acuerdo a lo que te agrada vamos a poder verte en el cielo gracias señor padre en este momento ponemos en tus manos a cada una de las personas que se unió en esta programación guarda sus vidas señor guarda sus corazones que ellos guarden la carrera señor y que busquen también el seguir viviendo con alegría y con fe el trayecto que tú les estás permitiendo recorrer suple cada una de sus necesidades señor llénale de paz llénale de tranquilidad y sobre todo señor llénale de esa confianza en ti sabiendo señor que que si vivimos por fe vamos a poder llegar al momento en donde vamos a decir valió la pena señor valió la pena todo lo que pase en el nombre de jesús te amo gracias padre en el nombre de jesús recibimos para nosotros la bendición que tienes para nosotros en este día gracias padre todo te lo pedimos en el nombre de jesús amén señor amén amén amén